Esta historia narra sobre lo que uno de esos perros platicaría en realidad si pudieran hablar está dedicado a ellos tratando de sensibilizar a sus dueños Hoy cumplí una semana de haber nacido si no has sabido que alegría de haber llegado a este mundo muy bien recibido, he percibido que mi mamá me cuida mucho pero yo escucho algo que la tiene inquieta y se asusta mucho hoy me separaron de mamita que con sus ojos me dijo adiós la pobrecita esperando que me cuiden mucho mi familia humana vaya Dios que tal semana, ya he crecido y todo a mi me llama la atención hay muchos niños en la casa que para mi son como hermanitos jalan mi rabito y yo les muerdo algo despacito ese quinto mes y hoy me regañaron pues adentro de casa haciéndome pipí me encontraron pero eso nunca me especificaron no aguantaba las ganitas y adentro me mandaron ese es tu mundo, también mi mundo lleno de complejidad y oscuridad un dilema de ideas, sentimientos encontrados ese es tu mundo, también mi mundo lleno de complejidad y oscuridad un dilema de ideas, sentimientos encontrados soy un perrito muy feliz, tengo calor de hogar, un sitio donde estar mi familia humana creo que me quiere mucho, pues me consiente mucho me revuelvo conmigo absoluto a mi nunca me educan, ha de ser muy bueno todo lo que hago no soy un pago, yo cuido bien la casa y eso es lo que hago han pasado doce meses y me dijeron, uy como creces pues no se la esperaban, seguro orgullosos de mi ellos estaban, hoy me sentí muy mal, en lo sentimental pues mi hermanito me quitó esa pelota, se la arrebaté también no las jugué, pero pues sin querer ya mis mandíbulas se han hecho cada vez más fuertes después del susto, a mi me encadenaron que confusión, estaré en observación no he quebrado ya ni una taza y no entiendo nada de lo que ahora pasa ya nada es igual, ahora vivo en la azotea me siento solo, solo espero que esté bien que se chivó me bajaron de la azotea, de seguro ya me perdonaron me puse tan contento, apenas me soltaron al coche me treparon, y en la carretera, ellos pararon más grande la sorpresa, darme cuenta que me abandonaron vagando por ahí, y los niños me apedrearon y el ojo me dañaron, por culpa de eso ahora me cegaron pucha que ya me fregaron, soy flaco y mi aspecto ha cambiado pero más triste es ver, como a mi la gente me ha rechazado ayer me atropellaron, y casi me mataron ya no sé lo que está pasando, te digo conductor ten en mente lo que está causando, y casi agonizando me doy cuenta que mi vida se va apagando pero aquí una lección, yo les voy dejando los voy dejando, los voy dejando ese es tu mundo, también mi mundo lleno de complejidad y oscuridad un dilema de ideas, sentimientos encontrados ese es tu mundo, también mi mundo lleno de complejidad y oscuridad un dilema de ideas, sentimientos encontrados una voz me hablaba, y de sus ojos sobre mi una lágrima ella derramaba y al costado de ella un gran señor de bata blanca la acompañaba, mientras que el piquete de la inyección me aplicaba, moví mi rabo y la miré agradecido pues mi sufrimiento había concluido es curioso ver como una persona puede ser un cristiano tan ferviente en domingo pero ser un cristiano invisible el resto de la semana T.I.T. Tiempo y tendencia Mr. Trauma DJ Noob Music en el audio en el estudio en la pista capis ¡Gracias!